Música 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 Dime Música Música ¿Por qué te avaliaron? Dime que con un transformador, sin transformador sin nada me dió un tiro Yo tenía un transformador para llevarme ¿Y dónde fue? Esa pedón, ahí me mandaban a parar Sobre el tiro Yo no sé ¿En qué te andamos? Ayer en un motor ¿Por qué fue que te avalió? Yo no sé, ese fue. ¿Por qué fue una persona? Sí, yo no sé quién es. Un tiro en las piernas ya. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿De dónde tú eres? ¿De aquí? ¿A qué hora fue eso? Ahora mismo. Yo fui al banco a cobrar y salgo y me llevo un tiro. ¿En qué parte me tiraron? En Petriles me dicen. ¿En Petriles? Sí, yo no sé cómo le dicen eso.